Nano Top, producción audiovisual. Mi hablar, todo acabó, no tiene caso discutirlo. Vete tranquila, pues de seguro él está pensando en ti. Ni hablar, punto final y cada quien por su camino. No quiero ser, quien se interponga entre tu felicidad. Y me lastima un poquitito en este adiós. Es que había tanta confianza entre los dos, como para que me hieras con la espalda. Pero en fin, el daño está hecho ni hablar. No es modo de ponerme a llorar, pues de hombre no es correcto, no es normal. Pero en fin, el daño está hecho de amar. El mundo no se va a terminar. Solo es cuestión de levantarse y caminar sin ti. Lo que sí me la sé. Y me lastima un poquitito en este adiós. Es que había tanta confianza entre los dos, como para que me hieras con la espalda. Y me lastima un poquitito en este adiós. Y me lastima un poquitito en este adiós. Pero en fin, el daño está hecho ni hablar. El mundo no se va a terminar. Solo es cuestión de levantarse y caminar sin ti. Y me lastima un poquitito en este adiós. Y me lastima un poquitito en este adiós.